Ya esta, bien. Vale. Dani has left the game. Dani se fue. Algo ha tocado, algo ha tocado. Algo ha tocado. Vale. Ok, el objetivo es el siguiente. ¿Venís a principal? ¿Qué hacemos con él? Venís a principal, venís. ¿Pero por qué tengo un cargador de tambor en el arma del bossy? Uy, pero yo tengo... ¿Qué? ¿Por qué tengo un cargador? Es verdad, tío. Yo tengo uno en el lateral. Eh, pero tú llevas un arma, ¿no, David? Sí, no sé por qué. ¿Solo llevas eso? Tengo esto. A ver, a ver. Ay, pero no puedo utilizar las cámaras del maestro. Coño, tío. Vale, pues ponte delante de las cámaras. No, no puedo utilizar las armas del maestro, tío. Insisto, tío. Vale. Pues vamos a hacer un juego. Eh, dime... David, espera, ven. No asomate, que estás ahí. Ya ven. Dime cuánto... ¿Dónde estás? ¿Cuánta vida te quito? Dime cuánta vida te quito. Cinco. Vale. Dios. Pues espera, le vamos a dejar... ¿Qué coño? Le vamos a dejar a cinco de vida. Avísame cuando te caes a cinco de vida, ¿vale? Ahí vas a dejar a cinco. Bueno, a diez. Vale, voy por cuarenta, eh. Por veinte. Vale, cinco. Más. Ahí, ahí. Vale. Pero ahora no hago nada. Eh, vale. Piérdete por la casa. Y Enrique y yo te tenemos que... Tú nos puedes disparar, pero nosotros tenemos que matar con las arañas. Vale. El problema es que yo le veo. Haré como que no le veo. Pues... Bueno, vale. Vale. Tres. Dos. Dos. Uno. Uno. Ya. A por él. Yo voy a ir así de lado para no ver dónde está. Que te puede disparar, Enrique. Ay, tenía que haberme ido con escopeta. Me acabo de encerrar. Estoy fundido, tío. Se acaba de encerrar. Tiene que estar en algún sitio de cerrar. A por él, a por él. Eh, ¿puedo poner cositas? Eh, mejor que no. No me sé. O sea, que ya basta de que llevas un rifle. ¿Dónde está, tío? Hombre, yo tengo peorín que vosotros. Qué cara. Sí, pero tenemos que matar con una puta araña. Le veo, le veo, le veo. Ay, he fallado. He estado detrás del coche. Mierda. Que no veo nada, que tengo un cargador en el amor, tío. No. No, he fallado. Tengo que recuperar a la araña, tío. La mierda, la mierda. Voy a cuchillar. ¿Qué hace? ¿Por qué recoge una torreta? No. Tío, recoge una torreta de maestro en lugar de una araña. Qué cojones, tío. Nooo. A mí también me podían matar, eh. Qué cojones, eh. Estar cogiendo. ¿Te puedo reforzar? Sí, sí. Parte de arma. Madre, tú la mira. Espero apuntar. Sí, 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 sí. No se sabe nada. No se sabe nada. No se sabe nada. Sí, 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 sí. Vale. A por ello, chavales. Vale. El Rambo no se lo ha aplicado. Las secundarias no se pueden usar, ¿no? En plan, yo no puedo comunicar con mis piñas. No, no, no. No, no, no. Sin casco, tío. ¿Por qué tengo más 600 de piñas? Vamos para allá. Vale, sin casco. No pasa nada. No pasa nada igual. Hostia. Pero se puede navajear. Eh, ¿quién lleva arma? Yo voy por un lado. Que no se puede. No hay manera. No se lo han aplicado. No sé por qué. ¿Por qué coño Rambo lleva arma? Madre mía, el escudo se me va la mierda. Ayuda. El queso. No se ha metido. Hostia. Oh, no. Tú, tío, es imposible apuntar, eh. ¿Vosotros vais con la mira? No. Con la mira. Yo tenía el encargador en mitad de la mira. Hostia, qué jodos esto. Yo no puedo ver el encargador del arma. Antes que pilla te armas. Claro. Te tienes que pillar un arma. Vale, dale en el brazo. Dale. Hostia. ¿Dónde está el resto? No, te escudo, te tachanka. Me cago en... Vale, a la tío. Uh. No, 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 no. No me vas a matar. A correr. Hostia. Otro comido de minado. Mata a Rambos, murió. No sé por qué no se lo ha aplicado. No, me tumbó. No. Me tumbó. Fuck no, tío. Lo teníamos hecho. Sí. ¿Quién queda? Os recomiendo no encajear de carta, chicos. Como tal. Tienes sedax. Tienes sedax. Madre mía, te he salvado por el escudo, eh. Tienes sedax. Tengo sedax. Tengo sedax. Tengo sedax. Sí, sí, sí. Hemos ganado. Confío, confío. ¿Quién es? ¿Quién es? Te quedan cuatro balas nomás, eh. Lo he visto, ¿no? Hostia, puta. Por lo menos me salen así. Sí, sí, sí. Cuándo me muero, que soy el pesado de los 25 anuales. De momento no hay más. No, no sé cuándo salen. No, no sé cuándo salen. ¿Qué tenés el escudo en diamante? Oh, le he tocado. El brazo, el brazo. Búscale, búsquedale. Búsquedale. Oh, ¡Pero bueno, pero bueno! ¡Vamos, párrafa, párrafa! ¡Cuchillo, cuchillo! ¡No, no, no! ¡Estaba bugueadísimo! ¡No podía cuchillar! ¡Mierda de tortugas! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué moria! ¿Qué es todo, Padre? ¿Me cubro con un escudo? Vamos, vamos, tío. Tengo una mira bugueadísima. No terminéis. No terminéis. No pagos. No pagos. ¡No pagos más! ¡Ay! No me deja apuntar. Solo va a arrollar y rematar al que está en el suelo, eh. Arrollate a todo el equipo ¿Está reforzando a la vez? Vamos, vamos Poco Frank Un Jager Oh Le has dado Espera, espera Te he dado Ah, no le he dado, he fallado Cuidado, cuidado Arrollale, arrrollale No, no vale No, no vale Hay que ir juntos No nos van a reventar Que no, pero ese no es nuestro equipo Sí, pero ha hecho trampas Ah Bien, bien Ah, dale, juntitos ¿Quién falta? Frank, vente Cabrón, no nos vendas Dario, voy detrás de ti Tú la arrollas y yo le disparo Esto está hecho Acá están los dos, mira ¿Dónde? Arriba, arriba, arriba Eh, eh, aquí tengo uno Eh, no te disparé No, no No, mierda, no he tomado No Sí Oh, cachi No No Se han cruzao Vale, muerto, muerto Corre, ven, que me sigue Vale, vale, vale Cuidado, detrás, detrás, Eric Detrás, detrás, detrás Detrás, detrás Eh, que no tengo sprung Oh, fuck Falla, falla No, me ha dado Sí 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 Que conste que va con carta Y no podía arrollar No, no, no No vale disparar si no lo has tumbado No hace gracia que tengo un Franco tirador con Con un No, no, no No, no, no Yo tengo Chicos, yo tengo el MP5 así que Nada, yo solo tumbo Vosotros matáis Soy el support ¿No se te ha puesto el Franco? Joder No Bueno, es solo de paniquear Vale, vale, tienes razón Ahora te los doy Este, madre Ay, 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 ay Ay, 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 ay No, este, este ¿Qué coño está chanca, tú? Eh, que no hace raro Aquí, aquí, aquí No, no, no Ay, que falso, que cuando estás en el suelo Ya no te queja No, que fallo Le he dado, le he dado, le he dado Ay, 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 se me ha sacado con él Buena, buena, buena Buena No No, que fallo Fuck, fuck, fuck Fuck, 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 fuck Dale, dale, dale La strat La strat, bro No Rambo, se ha fallado No, no, no Cúrale, 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 cúrale Que he hecho trampa, que he hecho trampa Revivalo, revivalo Nada, seguid vosotros dos Sí, seguid vosotros dos Uy, ooooh Ooooooh El at no deja disparar, bing Me ha sacado todo re laqueado, bing La ligera que lleva La ligera con el sniper Imaginais, empezaba Pum, 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 pum Tienen un Jägger Mira lo que tengo, mira lo que tengo Mira lo que tengo Tío Voy con castle y mute, o sea Escúchame Eh... ¿Quién lleva C4? Yo creo que nadie ¿Quién lleva C4? ¿Es el C4 nuestro? ¿Es el C4 nuestro o es suyo, tío? Yo creo que es suyo, ¿no? Mira para atrás A ver, mira mis armas, tío No, aquí, aquí Hombre, vas bien, mira como voy yo Mira, mira esta pistola Mira el cargador, es inútil Que yo voy a doble escopeta ¿Qué hago con dos escopetas, tío? Pues sobrao Como en el... Bueno, no, tío Si en fin a Capricorn me pega No voy sobraísima Hombre Me han puesto... Me han puesto cámaras de Valkyrie Me han puesto el propalmallader Parecimo que tenemos como 8 sin tocarse No Es que tengo dos escopetas Tengo dos escopetas Tengo dos escopetas Que ya te martillazo, tío Un escudo desplegable What the fuck ¿Dónde dónde? Marca, Fran, marca Permite con arma de dash y con caveira What the fuck Y Jill, ¿eso qué es? Tío, es que llevo solo escopetas Esto es horrible Te entiendo No Han entrado, han entrado Encima con una no puedo apuntar Porque se peta La bandería a Fran Wolband Sí, es hierro Está aquí Ven, ven, ven Ahí, ahí Está el Capricorn ahí Debajo de ti ¿Qué hago con dos escopetas? Que encima no quitan ninguna Le meto un escopetazo y le he quitado 20 No Está el Capricorn Ahí, ahí Juntos, juntos, juntos Tú esto me va mal lagado Sí, sí, eh A mí también Yo me he rayado porque teníamos cepos Y ellos también tenían cepos Entonces no sabía que cepos eran nuestros Y después se lanzó yo, este tipo Era una rayada Pistola y Sniper Hostia, que nos llaman en ataque, tío Qué rayada Nada, tenemos buffo de zinca y no hay finca A ver Oh, mierda Hay uno en cocina, hay uno en cocina Se arma no mata La Air 15 o la M4 Las dos son muy buenas Pero yo te diría la semi La semi va de puta madre Pero son muy buenas las dos A ver, ¿qué tenemos? Tenemos un Thermite con Con dos armas muy chatadas Enrique ¿No se muere usted? ¿O es que no le puede dar por el ping? Pues no lo sé Yo estoy vivi Otro más con hack Pero le quité un poquito de vida Putos hackers, mira esto Tenemos una Ivana que tira lío Esto es increíble Eh, me estoy rayando Os voy a llamar, eh Arriba, arriba, arriba Enrique No voy a llamar Venga, llamadita No tiene móvil No tiene móvil Porque no está configurado Para que no tenga Para que tengan móvil Me descojono Le dan a la mano, ¿sabes? Esta Voy a literal, tío Voy a FIFA y a Slipers Yo voy con dos armas espectaculares Hey, en escalera, en escalera Astral, aquí tienes el acetro Tocao, tocao Podéis bajar los dos Desde el Discord oficial De los modders Lo tenéis también en la descripción De mi vídeo Que de hecho Tener la versión actualizada Del programa Qué es esto tío Pero es que estoy viendo. ¡No! El quesito se teletransporta. En vez de andar. Vamos por el último. No me quedé. Maite está en cocina, eh. En cocina. ¡Suscríbete al canal!